Música El lunes 8 de agosto se llevó a cabo en la sala del Consejo Superior de nuestra universidad la charla de debate sobre las perspectivas y los desafíos para el trabajo en Brasil y sus repercusiones en América Latina. Lo que nos dedicamos es a estudiar las transformaciones acaecidas en el mundo del trabajo en las últimas décadas, la reestructuración productiva y específicamente enfocamos la precarización resultante de los procesos de tercerización, de subcontratación y de fragmentación de la producción. Entonces lo que tratamos de seguir son las consecuencias sociales que tiene la dinámica de la tercerización en distintos países de la región y específicamente en la Argentina. Es una forma de buscar y de analizar, porque a nuestra universidad le interesa, los efectos sociales de los procesos de flexibilización. En esta charla vamos a comentar la coyuntura que atraviesa hoy Brasil, que todos sabemos es políticamente inestable y complicada, la situación que atravesamos hoy en la Argentina y cómo en este cambio de contexto regional en los dos países se enfrentan al mundo del trabajo, a partir de los resultados empíricos de nuestras propias investigaciones. Lo que estamos hablando aquí es un poco sobre los resultados de una investigación conjunta que tenemos entre la Universidad de Arturo Jareche y la Universidad de Campinas y también la Universidad de San Carlos, porque es un convenio que tenemos que está coordinado por Andrea del Bono por la parte argentina y por mí en la parte brasileña, que es un proyecto de comparación entre Brasil y Argentina, teniendo como foco central la cuestión de la tercerización, de la subcontratación de los trabajadores y qué tipos de precarización del trabajo resulta de estos procesos de subcontratación de la mano de obra. Esta actividad fue organizada por el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de nuestra Universidad.